En Centroamérica acostumbran decir que no le confían ni a su sombra, porque en la obscuridad desaparece. Y en México ya estamos igual, sobre todo si se trata de respaldar acciones que tengan que ver con los cuerpos de seguridad en los que, se ha visto, pueden cometerse todo tipo de atropellos con signos muy similares a los que utilizan las grandes mafias. Según los reportes del Inegi, la percepción de inseguridad alcanza al 70.2% de los ciudadanos y el 69% de los mayores de 18 años que habitan en las entidades de la República considera que no hay seguridad en el lugar en donde radican. Más grave aún es que las consideraciones advierten que la delincuencia sigue actuando igual o que lo hará con mayor rigor y las cifras de muertos de cada día, los que se acumulan los fines de semana, no hacen sino darles la razón. Robos, asaltos, vandalismo, venta y consumo de drogas, pandillerismo y disparos de armas de fuego son las experiencias que han alcanzado un mayor número de mexicanos que a diario se cuestionan. ¿Cuándo se recuperará la seguridad?